y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta del titular de nuestra parroquia, Santo Tomás Apóstol. Y siempre es una oportunidad en cada fiesta de los santos apóstoles volver a renovar nuestra fe que hemos recibido de ellos y que nos hace continuadores de esa misma misión de llevar la luz del Evangelio a todos los pueblos, a los hombres de todos los tiempos. Y este testimonio que nos dejaron los apóstoles con la entrega de su propia vida, pero no solamente de palabras, sino por obra, especialmente con ese entregarse por la causa del Evangelio hasta las últimas consecuencias, pues pone de manifiesto también la exigencia que conlleva el ministerio. Santo Tomás aparece en las listas que los Evangelios recogen de los apóstoles. Se le llama digno o lo mismo que quiere decir el mellizo. Y apenas tenemos textos que nos hablen de lo que dijo Santo Tomás, más allá de la confesión de fe que acabamos de escuchar y que es la más perfecta de todo el Evangelio. Ahí también otra expresión del apóstol Santo Tomás cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Betania para resucitar a Lázaro y viendo lo que estaban tramando los judíos contra nuestro Señor Jesucristo y el temor de algunos apóstoles a ir a Jerusalén porque sabía que ahí posiblemente no les esperase nada bueno. Santo Tomás dijo, vayamos con él y muramos con él. Tanto esta expresión del apóstol como la confesión de fe tienen, digamos, más sentido en el contexto pascual. Pero la tradición de la Iglesia ha asignado este día como el día propio de la fiesta porque aunque no conocemos cuando fue martinizado la fecha exacta se conmemora la traslación de sus reliquias a Eveso. Y aún así, todo el año litúrgico volvemos a renovar el sacrificio del Señor y por tanto en cada celebración de la Santa Misa se hace presente el misterio de la redención que se actualiza, que se renueva en el altar de forma incruente. Por tanto, en cada Misa tenemos que tener estos mismos sentimientos de Santo Tomás vayamos allá y muramos con él porque si es Cristo quien se nos ofrece Cristo quien se entrega, quien se da en esta muerte incruenta también nosotros hemos de aprender a morir a nosotros mismos hemos de aprender a ofrecernos con el Señor a ponernos también en la patena con el Señor siendo una única oblación la nuestra unida a la de Cristo. El apóstol San Pablo en la Epístola a los Efesios utilizaba una de sus representaciones preferidas para referirse a la Iglesia. Sabemos que habla de la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es el Señor y con distintos miembros que somos nosotros pero también la Iglesia como un edificio espiritual el templo del Señor donde Jesucristo es la piedra angular la que ensambla todo el edificio pero también de la que nosotros formamos parte en esa edificación en esa construcción como piedras vivas y por tanto necesarias para la extensión y crecimiento todo el reino de Cristo aquí en la tierra lo que los santos apóstoles hicieron con tanta dedicación y esmero llevando la fe a todo el mundo conocido entonces el apóstol Santo Tomás en la India y ya fijándonos en el Santo Evangelio en este ambiente temeroso de los discípulos después de la resurrección cuando el Señor se va apareciendo Santo Tomás en la primera aparición no estaba con los discípulos y desconfía de su palabra por tanto desconfía del testimonio de aquellos que han visto al Señor resucitado lo que él mismo después tendrá que llevar a cabo esa tarea de dar a conocer al Señor como apóstol suyo como quien vivió comió escuchó sus palabras y participó de esa misma misión del Redentor en la tierra pero nuevamente se aparece el Señor y hace esa aseveración al apóstol de que meta sus dedos en las llagas de sus manos que meta su mano en su costado que no sea incrédulo sino creyente verdaderamente esto tuvo que impresionar a Santo Tomás para hacer semejante confesión de fe como decía la más perfecta de todo el Evangelio porque reconoce verdaderamente que está ante el misterio del Dios hecho hombre Señor mío y Dios mío y que la devoción de la Iglesia pues nos lleva a decir esta frase del Evangelio esta frase del apóstol Santo Tomás cada vez que se remueve ese edificio en la elevación de la salada hostia y de la preciosa sangre haciendo también nosotros un acto de fe pero ya finalmente hay una bienaventuranza del Señor dichosos los que crean sin haber visto los apóstoles participaron de la misión del Señor comieron con él vivieron con él anduvieron recorriendo las tierras de Palestina de un lado para otro y por tanto nuestra fe es mayor porque nosotros lo vemos bajo las apariencias del pan y del vino se mantienen los accidentes pero ya no es ni pan ni vino es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor y por eso somos de alguna manera bienaventurados ya en este mundo por este acto de fe en la presencia real sacramental de nuestro Señor Jesucristo que crezcamos en esta vida eucarística de morir con Cristo para resucitar con él de entregarnos al Señor y de reconocer lo presente en el santísimo sacramento del altar diciendo con fe Señor mío y Dios mío en el mundo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias.